Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. Con el propósito de disminuir la cantidad de residuos que llegan hasta las celdas de contingencia de Quitapereza, la empresa de aseo en Quilichau en compañía de la administración municipal van a adelantar una serie de campañas para concientizar a la comunidad quilichagueña de la importancia que tiene el reciclaje. El municipio de Santander de Quilichau en la actualidad no cuenta con una conciencia hacia el reciclaje de los desechos. Por tal razón, la empresa de aseo en Quilichau hace el llamado a realizar esta acción que es tan necesaria para empezar el tratamiento de estos residuos en el que será el centro de acopio de basuras recicladas. Lo más importante que hay que informarle a la ciudadanía es que dentro de la normatividad el municipio este año tiene que cumplir con tener un centro de acopio precisamente para ese material reciclable y en ese sentido ya el alcalde del municipio de Santander firmó el convenio con Enquilichau para que eso sea una realidad. Ese centro de acopio debe contar con todas las condiciones higiénicas, con las posibilidades de pesar el material que se va a reciclar y esto va a facilitar también poder incentivar algo muy importante que hay que incentivar en el municipio es que la gente recicle. La empresa de aseo en conjunto con Fundesan y la ayuda de estudiantes de dos colegios del municipio cuenta con la incorporación de un programa de reciclaje donde se realizará una ruta de recolección de basuras recicladas en un día determinado para que luego sean reutilizadas por la fundación que busca con eso ampliar en la comunidad quilichagueña la cultura del reutilizamiento de los materiales. En el momento estamos ubicados en 24 barrios de 42 que tiene el municipio, en los barrios que estamos falta más sensibilización y la idea es que con estos mismos chicos del SENA y de los colegios vamos a ir a retocar y hacer más sensibilización en los barrios en los que estamos y en los que no hemos podido llegar. De los residuos que botamos diariamente el 60% es material reciclable, estos incluyen varios tipos de vidrio, papel, metal, plásticos, telas y componentes electrónicos que pueden ser utilizados para fines como las artesanías y la creación de nuevos envases que posteriormente pueden ser necesarios para las personas del municipio. Además de que el reciclaje de estos ayuda notoriamente al mejoramiento del medio ambiente. Esto es lo que va a llevar al ambiente a su mejoración porque reciclando es como vamos a lograr que el medio ambiente mejore porque toda esa contaminación no nos está haciendo nada. Reciclar no es tirar todo aquello que creamos que se puede reciclar, reciclar es cartón, papel, botellas plásticas, botellas de vidrio es por favor limpias, no echemos el barrido de la casa, no echemos los residuos del baño, tratemos de echar materiales limpios y secos. El llamado por parte de estas entidades es para que la comunidad quilichagüeña tome conciencia y ayude a crear una cultura de reciclaje. Poner un granito de arena en esta acción es fácil, solo deben acercarse al presidente de la Junta de Acción Comunal para que este pase una solicitud en Quilichao y le sean entregadas las bolsas indicadas para la recolección de basuras.